La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con usted es su pastor Samuel Olson. Quisiera traerles a dos pasajes muy cortos. Josué, el capítulo 1, el versículo 10, y Josué, el capítulo 3, versículo 5. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Capítulo 3, versículo 5. Y Josué le dijo al pueblo santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pasando el Jordán a la tierra que fluye de leche y de miel. ¿Puede usted decirlo conmigo? Pasando el Jordán a la tierra que fluye de leche y de miel. Dígalo una vez más conmigo, porque quiero... El año pasado, el pueblo de Israel estaba dando vueltas en el desierto de Seir. Y Jehová le dijo a Moisés, Sácalos y vayan al norte. Este año ya están en el norte. Ya están en el monte Nebo y Pizca y están en el valle de Jair, cerca del Jordán. Moisés ha muerto. Josué ha tomado el mando. Y para crecer en autoridad, Dios va dirigiendo a Josué. Y le dice primero a Josué, dile a los funcionarios que se vayan aprovisionando de alimentos. Porque en tres días van a pasar al Jordán y verán las maravillas de Dios. Pero el día antes, o sea, dos días después, Josué les dice, Santificaos, porque mañana cruzaréis el Jordán. Bien. Esta noche pasamos otro Jordán. Y no nos vamos a quedar en el mismo lugar. Vamos a pasar a una tierra que fluye de leche y de miel. Dígalo conmigo. Pasaremos a una tierra que fluye de leche y de miel. Si lo digo y lo oigo exactamente como dice, uno pensaría que todas las colinas están llenas de leche y de miel. Pero no, la leche y de miel es producto de mucho trabajo. Pasarían a la tierra prometida. Repartirían la tierra entre las doce tribus. Y tendrían que cultivar la tierra. Y trabajar la tierra. Pero ya habrían salido del desierto. Habían salido de Egipto. Pero ahorita, ahora saldrían a conquistar la tierra prometida que Dios les había dado. Y allí harían que la tierra fluyese de leche y de miel. Esta noche, dentro de seis horas, menos cinco horas, pasaremos de un año muy difícil. 2017. Con muchas expectativas para el año 2018. Pero como cantó Bethsabé, en su presencia hay qué? Hay paz. Hay sanidad. Hay vida. Hay respuesta. Hay presencia. Hay dirección. Hay certeza. Hay seguridad. Porque el Señor ha estado con nosotros este año. Y a pesar de las múltiples dificultades, usted puede decir, el Señor me ha guiado. El Señor me ha sustentado. El Señor ha sido fiel. El Señor ha cumplido su promesa. El Señor me da promesa para el nuevo año. He pasado por las dificultades. Estoy aquí en el mismo lugar donde estuve el 31 del año pasado. Y estoy diciendo lo mismo. Él va delante de nosotros. Tú irás delante de nosotros. Tú nos guiarás. Tú nos sustentarás. Tú eres el buen pastor. Y nosotros somos ovejas de tu prado. Aleluya. Pasando. Pasando qué? El Jordán a la tierra que fluye de leche y de miel. Bien. Bien. Pensemos en eso. Por un minuto. Tres días. Aprovisionen. Busquen alimentos. Prepárense. No, yo no estoy diciendo tres. Alguien pensó que le iba a caer una cajita de comida. No. Aprovisionense. Prepárense. Y al día anterior. Santificados. Purifiquense. Porque van a cruzar el Jordán. Y cuando vean pasar la presencia de Dios en el arca, con los sacerdotes, verán maravillas. El cuidado de Dios. Aleluya. Pero donde estuvimos el año pasado? Y por qué es que pasaron 30 años en el desierto? 40 bajo el... 40 años en total. Unos cuantos bajo el liderazgo de Moisés. Antes de haber llegado a Jericó. Cruzan los espías. Y bajan. Y dicen. Dos de ellos dicen. Esa tierra es fértil. Maravillosa. Va a producir de todo. Y diez dicen. Esos son gigantes. Nos van a devorar. Nos van a destruir. Y el pueblo en general. Se aterró. Y perdieron su oportunidad. Y cuando Dios oyó este punto. Este acto de rebeldía. Dijo. Bueno entonces esto es lo que va a pasar. No nosotros vamos a subir. Y lo venceremos. Y no lo vencieron. Perdieron porque andaban en rebeldía. Y empieza el proceso. En que el ser humano. Usted como persona. Agrupaciones. Naciones. Familias muchas veces. Tienen que enfrentarse a su estilo de vida. Y tienen que haber correcciones. Lo primero que Dios hace con el pueblo de Israel. Es decirle. Esta generación rebelde. No entrará. En. La tierra prometida. Piénselo. Piénselo. No es que no iba a salvar a Israel. Pero esa generación rebelde. Pecaminosa. Que se había rebelado con Dios. Que se había impuesto. Y que habían buscado otros dioses. Esa. Generación. No entraría. En la tierra prometida. Este es un proceso. Que ocurre en la vida del ser humano. Como individuo. Y como agrupación. Que Dios tiene que. Podar. Y limpiar. Y deshacer. Aquello. Aquello. Que ha producido. Una generación. Y un pueblo. Y una gente. Enfermiza. Corrupta. Llena de maldad. Y si usted no lo ha visto. En su propia vida. Dele gracias a Dios. Pero hay mucha gente. O que no se podan. A sí mismo. Para que Dios no lo poda. O Dios los poda. Y los corrige. Así como se hace. En un jardín. Con un rosal. Si el rosal. Echa una sola flor. El jardinero. Corta. Para que pueda haber. Buen fruto. Y una mano de rosas. Es un proceso. Si usted quiere. La bendición de Dios. Si usted quiere. Ver el fruto. En su vida. Hay que pasar. Por el proceso. En que uno es. Podado. O que uno. Se poda. A sí mismo. Por eso Pablo dice. Cuando vienes a la mesa. Del Señor. Antes de venir a la mesa. Escudriña tu corazón. Piensa en tu vida. Y deja allí tu ofrenda. No tomes de esa mesa. Ve y corrige tu problema primero. Y entonces ven. Porque si lo tomas indebidamente. A la larga. Eso produce enfermedad. Y tristeza. Para el alma. Esos son leccioncitas. Demasiado importantes. Las. Pasamos de alto. Porque es una frasecita. Nada más. Pero. Usted dice. Pastor. Esto es el 31 de la noche. Y me está hablando. ¿No? Yo quiero que usted entre. En la tierra. Que fluye de leche y miel. Pero no tengo tiempo. Para podar. Y arreglar la cosa. Sí. Pero. Está oyendo la palabra. Y el Señor. Le quiere bendecir. Y seguramente. Hay. Formas. De vivir. Estilos. Que socavan. La energía. De la vida suya. Que destruyen. El bien. De su hogar. Que quizás. Hacen daño. Dentro de su empresa. O su trabajo. O en una comunidad. Están arrastrando. Como el agua. Debajo. Y que se lleva. A una persona. En la corriente. Simplemente. Porque la persona. No ha reaccionado. Y no ha visto. El caos. Que produce. Su vida. Y si usted no lo ha visto. Y usted dice. Que es lo que está pasando. Bueno. Si usted está viviendo. En una situación. Ahora. Que usted sabe. Que no es buena. Hágase una película. De donde estará usted. Dentro de cinco años. Si usted sigue viviendo así. Imagínese. Desde aquí. A cinco años. Una persona. Tenía. Sus chicos. Pequeños. Y era un fumador. Uso eso. Simplemente. Como uno. Que podrían. Cientos. De ejemplos. Pero él. Sabía. Lo que estaba. Ocurriendo. En sus pulmones. Y sabía. Que sus hijos. No iban. A verle. Bien. Y sano. En el día de mañana. Así que. Él dijo. Yo tengo que empezar. A arreglar esto. Yo quiero. Ver a mis hijos. Y mis nietos. Y que ellos me vean a mí. Así que. Dentro de la cajetilla. Del cigarrillo. De los cigarrillos. Metió una foto. De sus nietos. Y de sus hijos. Para que cada vez. Que sacara. Un cigarrillo. Viese que. Y rápidamente. Dejó. El hábito. Y el pensamiento. Y se liberó. De ello. Bueno. Aplique eso. A cualquier situación. Suya. Personal. Como un ejemplo. ¿Quieres. Una vida. Donde fluya. El bien. Y la misericordia. De Dios. Todos los días. De tu vida. O hay corrientes. Subterráneos. Que están. Destruyendo. La base. Para tu hogar. Para tu vida personal. Y para lo que haces. Si hay que podar. Y hay que tomar. Decisiones. Muchas veces hay que fijar una fecha. Para esta fecha. Va a haber un cambio. Y para esa fecha. Tiene que haberla. Si usted quiere. Que su empresa. Su vida. Su labor. Pueda ser fructífera. Y que usted pueda cambiar. Todo lo que está ocurriendo. Por eso es que Dios nos da tiempo. El tiempo. El tiempo nos pone límites. El tiempo. El tiempo nos permite poner proyecciones. El tiempo nos permite planificar. El tiempo nos permite valorar nuestra vida. Y lo que hacemos. El tiempo. Es un regalo de Dios. Y por eso. Dios es tan específico con el tiempo. Y nos dice. Prepárense. En tres días. Tienen que haber arreglado todo. Porque van a salir de donde están. A una tierra. No conocida. Esta gente se había acomodado. Ya en el Jordán. En el monte Pizca. Y en las caderas. En el valle. En los valles de Jair. Ya estaban tranquilos. Estaban empezando a casarse con gente. Que no era de su pueblo. Estaban acostumbrándose. De nuevo. A una vida suelta. Y relajada. Y Dios dice. En tres días. Tiene que estar listo para salir. Es que. Es que la vida es así. Si usted quiere cambios. Usted tiene que. Empezar a. Fijar. Exactamente. Lo que usted tiene que hacer. Y lo que va a hacer. Y tiene que haber un sentido de urgencia. De cambio. De transformación. En la vida. Si usted quiere ver. La bondad. De Dios. Y usted tiene que establecerse. En su mente. Una visión. De lo que usted quiere. Que se pueda. Lograr. Martín Lutero. King. Agarró la mente. De la nación. De los Estados Unidos. Y de la gente. De color. En los Estados Unidos. Y dijo. Tengo una visión. Hay un día. Que se acerca. Y nos levantaremos. Como si Dios nos dará. La plena libertad. Son días. Tres días. Saquen las estacas de la carpa. Empiecen a movilizarse de nuevo. Otra vez. Si otra vez. Pero ahora. Lo prometido a Abraham. Lo prometido a Moisés. Lo prometido al pueblo. Lo prometido. Cuando iban a entrar en Jericó. Estos 40 años. Se han terminado. Porque hay una nueva generación. Que está dispuesta. A obedecer. Y amar a Dios. Sobre todas las cosas. Aleluya. Una mentalidad. Un espíritu. Un pensamiento. Un corazón. Tres días. Les doy. Y un día. Para purificarse. Un día. Para santificarse. Porque mañana. Pasará el arca. Con los sacerdotes. Y con todos los músicos. Y entrarán en el agua. Y ustedes verán. Maravillas. Y entendieron. Que era urgente. Que la visión. Era maravillosa. Que ahora. Se habría de cumplir. La entrada. A la tierra. Que fluye. De leche. Y de miel. Y se prepararon. Pasó el arca. Pasaron los 40 mil soldados. Y después. Todo el pueblo de Israel. Mientras que. Los funcionarios. Los levitas. Cargaban. Sobre sus hombros. El arca. De la gloria. De Dios. Y mientras que eso estaba allí. Las aguas que. Algunos. Seguramente. Dijeron. No quiero pasar. Me resisto. Algo desconocido. No quiero. Entrar en un lugar. Que dice. Que fluye de tierra. Leche. Y de miel. Pero yo me quedo. De este lado. Del Jordán. Siempre hay aquellos. Que quisieran quedarse. En lo conocido. Pero. Usted y yo. Estamos pasando. A un año. En que no conocemos. Lo que habrá de haber. Humanamente hablando. Pero para usted. Hay una tierra. Que fluye. De leche. Y de miel. Pasando al Jordán. A la tierra. Que fluye. De leche. Y de miel. Hay presencia. De Dios. Hay promesa. De Dios. Hay fuerza. De Dios. Hay gracia. De Dios. Y hay respuesta. De Dios. Aquel. Que clama. A un Dios vivo. Y que está con nosotros. En todo. Momento. Aleluya. 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 Dígalo conmigo. Pasando. El Jordán. A la tierra. Que fluye. De leche. Y de miel. Es buena. Es buena. Es buena. Esa tierra. Porque es la tierra. De Dios. Y Dios va a traer. Y hacer maravillas. En esta tierra. De Venezuela. Aleluya. 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 Lo ponemos todo de pie. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.